¡Chicos! ¡Bienvenidos al 1 de vuelta! Ojo, me chupo 2 Frescamente, a no ser que yo diga Es que se chupa el Abel 4 Y el Abel diga, se chupa el Manola 6 Y el Manola diga, se chupa el Star Concho Y Star se las coma Uy, es porque no me deja tirar esto, tío ¡Qué bonito! Madre mía, 35 cartas ya ¡Qué bonito es este juego! Comerse 8 en la primera jugada Desafía, comerse 8 en la primera jugada ¡Qué cosa más hermosa! Dale, Manola, desafía Y si no te hincha la cama ¡No! ¡Que desafíen, que desafíen! ¡Mi puta madre! ¡Mi puta madre! ¿Qué haces si claro que tienes? Si tienes 2.000 ¿Pero qué has hecho? ¿Que se las iba a fumar el Manola? ¿Que no tenía yo ese color? ¡Uy, se las comen a ver! ¿Para qué lo tienes? Que da igual, porque así lo entiendes O sea, es que no lo entiendo ¡Que se las papa, se las ven y encima o desafía! ¡Pues sí! ¡No lo puto! ¡Frescamente! ¡Bésame! ¡Que quiero sentir tus labios! Besándote otra vez Desafía otra vez No me lo creo, a ver Pues si, me lo tengo bien fresca Que tendrá el Fran Que tendrá Que tendrá el Fran Que tendrá Que tendrá Vuestro amigo y vecino Fran Vuestro amigo y vecino Fran ¿Tendrá rojo? O no, o sí Pues si tiene rojo La hemos cagado No tengo rojo Pero te voy a decir lo que tengo enseguida Porque tengo azul ¿Y tiene azul? Pues esperemos que no Según su puta madre ¡Al señor! ¡Para adorarlo! ¡Con emoción! ¡Ahí está! ¡1-0 arriba las bestias! ¡Oh yeah! Menuda mierda de cartas Bueno, a ver, Manola me gusta Vale, Manola, tírale ¿Qué tiro? El 1, el 6, el que quieras Bueno, es que me dice, tírale Digo, tira dos cartas ¿Sabes? En plan de procesos, vamos Ahí va eso ¿Por qué no has saltado? Sí, bueno Es que tíl te hago Tira a la estanda, la mora ¿Hola? Uf ¿Y ahora qué hacemos? Pues, ¿cómo qué haces? ¿Cómo qué haces? Bueno, espérate Vale, atento, eh Ha jugado para el otro Él no tiene, ahí está Eh Manola Hay que hacer como sea Vale Vale, roba, roba, roba Las tiene las dos azules, yo creo, eh Joder, qué putada, chaval Eso es una putada No, no, tranquilo Si me... Bueno, no, claro Es putada, es putada Ojo, eh Voy a tirar la misma, eh Ay, qué vaina Roba Ya, ya, ya No puedo hacer nada Ojo Mejor he hecho la juma Está hecho, está hecho, está hecho Dale El más cuatro Desafía, eh El más cuatro Esta está, a mi caso Vale Vale, por roba Ojo que lo tenemos No lo sé Está hecho, a ver No, no lo sé Dios Dios Está fumando este chico Dios ¡Vamos! Vale, 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 vale Tío Pero, ¿qué tiene? Han ganado ya, han ganado ya Desafía Ah, pero han ganado igual, han ganado igual Y no tiene, y no tiene, chaval Qué pena, tío Ninguna esa, tío ¡Qué suerte, tío! No me voy a cenar Es que brutal ha sido Nada, eh Nada, nada, tío ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿1-1? ¿1-1? Sudando que estaba niño ¿Vale? ¿Vale? ¿Me gusta? La firmo, la firmo, eh La firmo, eh La firmo, te lo digo 1-1 Decisiva Tira, tira Tira, tira Tira, tira Vamos a jugar con cabeza Con cabeza, con cabeza A ver si tiene azul ¿Ves? Azul si tenemos Joder Es que brutal, tío Pasa nada, Manolo, no pasa nada No me van a jugar, eh A ver ¡No! Adiós, te la lía No, no Vamos a tirar esto por aquí Tíralo ¿Pero cómo puede seguir teniendo cartas? La ganamos, eh Ah, ya Bueno, espérate No cantes victoria Abel, no cantes victoria Tengo más dos miedos, eh Que le digan tres cartas Nada más, tú Verde A ver qué tiene Vale, salta Salta Qué brutal Bueno, espérate No hace falta Me cago en tu prima Vale Seguirá aquí Tranquilo, yo voy a ser tu sub A ver, esa partida No, 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 eh No, no, Manola, no, eh ¿Juego? Sí, sí, hombre Claro que robas No, no, está nada Claro, claro Sabes que él no la tiene ¡Vamos! ¡Vamos! Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo ¿Qué hago? Desafía, hombre Que la ha robado ¿Desafía, desafía? Sí ¿Por qué? Que no, que no, que no Vuelve, Abel La casa vuelve por Navidad Es que no sé, Fran, tío Manola, por favor Estamos a una Manola Hay que ganar Tengo que Desafía, pero ya Vamos Desafía esto, pero ya Ojo No tiene No tiene Venga, pues para casa Tiene otro más cuatro, eh Tiene otro más cuatro, eh Vale, vale, vale Como tenga roja Estamos jodidos, eh No, no tienes roja Mierda Tú No sé qué tirar Buena esa Roba, Manola, roba Roba, roba ¿Cómo lo tenías tú? Da igual, da igual Da igual ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo firmo, lo firmo Lo firmo right now Abel, ¿qué jugarás? Desafía Desafía ella ya, pero ya Ahí está Y puedes tirar tú, ¿no? Porque tenías para tirar otra Manola Dale, 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 dale Dale, dale Es azul, tío Roba Dale, dale Y encima coge y puede tirar ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande, Manola! ¡Qué suerte, tío! ¡Vamos! ¡Mucha suerte! ¡Campeones! ¡Invictos! ¡Las bestias! ¡Vámonos, Manoletti! ¡Vamos!